En una época de exceso y extravagancia, cuando el rock and roll era rey y los límites parecían no existir, un hombre destacaba entre todos, Mick Jagger, el inimitable líder de los Rolling Stones, un ícono de la música conocido por su voz distintiva y su energía dinámica en el escenario, pero también por su pasado turbulento, marcado por las drogas, el alcohol y las noches en vela. Pero hoy, a los 80 años, Jagger sigue deslumbrando al mundo con su vitalidad y resistencia, desafiando todas las expectativas. ¿Cómo es posible que una persona con tales hábitos del pasado se mantenga tan bien a esta edad avanzada? ¿Podría ser que el dinero y la fama le han proporcionado acceso a tratamientos y cuidados que la mayoría de nosotros no podemos obtener? Desde hace años, los rumores y especulaciones han circulado en torno al secreto de la longevidad de Jagger. Algunos afirman que se debe a su dieta y rutina de ejercicios, otros sugieren que podría tener algo que ver con la genética. Nos embarcaremos en un viaje para descubrir la verdad detrás de la asombrosa vitalidad de Mick Jagger a los 80 años, explorando los diversos factores que podrían haber jugado un papel en su extraordinaria salud y energía. Desde su dieta y rutina de ejercicios, hasta la posible influencia de su riqueza y estatus, buscaremos desentrañar el misterio de este ícono del rock que, contra todo pronóstico, sigue rodando. La vida de Mick Jagger no siempre ha sido un camino de rosas. Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra, creció en una familia de clase media, con la música corriendo por sus venas. Sin embargo, el mundo del rock and roll, lleno de oportunidades y peligros, le esperaba. A principios de la década de 1960, cuando Jagger y sus compañeros formaron los Rolling Stones, se encontraron en el centro de un mundo de fama y fortuna sin precedentes. Pero esa fama venía con un precio. El estilo de vida del rock and roll, con su ritmo frenético y sus noches interminables, puede ser desgastante. Jagger se encontró cayendo en una espiral de consumo de drogas y alcohol, luchando con la adicción mientras trataba de mantenerse al frente de una de las bandas más populares del mundo. Jagger también enfrentó una serie de problemas personales que amenazaron con desbaratar su carrera y su vida. Sus relaciones tumultuosas, incluyendo su matrimonio con la modelo Bianca Jagger y su relación con la modelo Jerry Hall, estuvieron llenas de dificultades. Además, sufrió la pérdida de muchos amigos cercanos, incluyendo el miembro fundador de los Rolling Stones, Brian Jones. Debido a su pasado lleno de excesos, empezó a notar los estragos que este estilo de vida estaba causando en su cuerpo y mente. No fue una epifanía instantánea, sino una serie de eventos y reflexiones personales que le hicieron plantearse seriamente la necesidad de un cambio. El primero de estos despertares ocurrió a medida que su salud personal comenzaba a decaer. La resaca de las noches de fiesta, el consumo de alcohol y drogas y las largas horas sin dormir empezaron a cobrar su precio. La energía que una vez pareció inagotable comenzó a menguar. Nick, quien siempre había sido conocido por su vitalidad en el escenario, se encontró luchando para mantener el ritmo. Sabía que si quería seguir con su carrera musical, necesitaba hacer cambios radicales. Por lo tanto, tomó la decisión de volverse sobrio y empezó a trabajar arduamente para mantenerse así. En segundo lugar, las exigencias físicas de su carrera también jugaron un papel crucial en su decisión. Como líder de The Rolling Stones, necesitaba tener un alto nivel de resistencia y energía para darlo todo en cada actuación. Las giras rigurosas y las actuaciones en vivo requerían una forma física excepcional. Esto lo motivó aún más a cuidar su cuerpo y a adoptar un régimen de entrenamiento riguroso. Además, las relaciones personales de Nick también influyeron en su cambio de estilo de vida. Muchas de las mujeres con las que estuvo vinculado, entre ellas modelos y actrices, eran conocidas por llevar estilos de vida saludables. La influencia de estas mujeres y la perspectiva que ofrecían sobre la importancia de la salud y el bienestar lo inspiró a adoptar un enfoque más disciplinado hacia su propio bienestar. Cada una de estas experiencias contribuyó a la decisión de Yager de abandonar sus viejos hábitos y adoptar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, su viaje no estuvo exento de desafíos. Con el paso de los años, ha tenido que aprender a equilibrar su amor por la música y las giras con la necesidad de cuidar su cuerpo y su mente. Aún así, su compromiso con su salud y bienestar le ha permitido seguir cautivando al público con su energía y talento en el escenario, incluso en sus 80 años. Enfrentó una prueba de vida o muerte en 2019, cuando tuvo que someterse a una cirugía cardíaca para reemplazar una válvula dañada. Pero, fiel a su forma, Yager se recuperó con una rapidez asombrosa, volviendo a los escenarios en cuestión de meses. Su historia es la de un hombre que ha enfrentado dificultades, pero que siempre ha encontrado la fuerza para superarlas. Su capacidad para lidiar con la adversidad y mantenerse activo y energético, incluso a los 80 años, es un testimonio de su fuerza de voluntad y determinación. Pero, ¿qué papel juegan su riqueza y estatus en esta historia? ¿Ha tenido acceso a cuidados y tratamientos que la mayoría de nosotros solo podemos soñar? Estas son preguntas que seguiremos explorando en nuestra búsqueda para desentrañar el secreto de la increíble longevidad de Yager. Pero antes te mostramos que come el líder de los Rolling Stones en un día típico. Yager comienza su día con un desayuno repleto de nutrientes como frutas frescas, yogur y un vaso de jugo de limón sin azúcar o un batido. Es una comida que lo mantiene alimentado y satisfecho hasta la hora del almuerzo. Él mantiene el equilibrio en el almuerzo con una comida rica en proteínas magras, granos y verduras. Pollo a la parrilla o pescado emparejado con quinoa, arroz integral y verduras al vapor o asadas es una opción preferida. Es una buena combinación para mantener niveles de energía estables y ayudar a recuperarse después de los entrenamientos. Cuando tiene hambre entre comidas, opta por opciones saludables para mantenerse alimentado entre comidas. Un puñado de almendras, una pieza de fruta o un poco de hummus y palitos de verduras harán el truco. La cena es donde se pone creativo con sus opciones de comida. Le gusta mezclar proteínas, verduras y grasas saludables. Piensa en salmón a la parrilla, espárragos y ensalada mixta con aceite de oliva y vinagre balsámico. Es una comida llena de nutrientes esenciales que lo mantiene sintiéndose bien y luciendo mejor. Mantenerse hidratado es esencial y esta leyenda del rock lo sabe, así que bebe mucha agua y tés de hierbas a lo largo del día. Si quieres saber cuáles son los tés que él toma, déjanos un comentario y con gusto te lo enviaremos. Y aunque puede que se permita un vaso de vino u otras bebidas alcohólicas de vez en cuando, lo hace con moderación. Yager ocasionalmente realiza la dieta cetogénica, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos que entre varios beneficios lo ayuda a reducir sus niveles de grasa corporal para mantenerse en forma y mantener sus legendarios niveles de energía. Echemos un vistazo más de cerca a los componentes críticos de su rutina de entrenamiento. Primero está el entrenamiento cardiovascular. Para seguir el ritmo de sus actuaciones de alta energía, Yager es un corredor ávido, a menudo corre varios kilómetros al día. También puede incorporar otras formas de ejercicio aeróbico como nadar, andar en bicicleta o bailar para mantener su resistencia y apoyar la salud de su corazón. Pero no se trata solo de cardio. También incluye entrenamiento de fuerza en su rutina para mantener su masa muscular y la salud de sus articulaciones. Trabaja con un entrenador personal para enfocarse en grupos de músculos específicos con ejercicios de peso corporal, entrenamiento con pesas, resistencia y movimientos funcionales. Este enfoque mejora su fuerza, flexibilidad, equilibrio y agilidad. También disfruta del yoga y pilates que incorpora su rutina de ejercicios para mejorar su flexibilidad y equilibrio. Estas prácticas también ofrecen beneficios mentales, ayudándolo a manejar el estrés y mantenerse enfocado. Y si eso no fuera suficiente, Yager ha entrenado en varias artes marciales como el kickboxing y el jiu-jitsu brasileño. Estas prácticas proporcionan un entrenamiento corporal completo y mejoran la coordinación, los reflejos y la disciplina mental. Pero tanto trabajo duro puede pasar factura al cuerpo, por lo que prioriza la recuperación y el estiramiento. Podría usar rodillos de espuma, ejercicios de estiramiento dirigidos o masajes para ayudar a sus músculos a recuperarse de entrenamientos rigurosos. La rutina de entrenamiento de Yager es un testimonio de su dedicación para mantenerse en forma y mantener sus increíbles niveles de energía. Es una rutina diversa y desafiante que lo mantiene comprometido y le ayuda a abordar varios aspectos de su salud física. Mick puede ser conocido por sus actuaciones de alta energía y personalidad más grande que la vida pero incluso las estrellas de rock no son inmunes a los problemas de salud. En una entrevista reciente con la revista Rolling Stone, él enfatizó la necesidad de priorizar el autocuidado, diciendo que tienes que cuidarte a ti mismo, no puedes simplemente ignorarlo. Ahora me estoy cuidando mejor, eso es seguro. Finalmente, abordaremos el rol significativo que la riqueza y el estatus de Yager han desempeñado en su notable longevidad. Es probable que haya tenido acceso a los mejores cardiólogos del mundo para supervisar su recuperación después de su cirugía cardíaca en 2019. En cuanto a las terapias de vanguardia, es posible que haya utilizado tratamientos anti-envejecimiento como la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica, BHRT. Esta terapia, que utiliza hormonas que son químicamente idénticas a las que produce el cuerpo, puede ayudar a reducir los síntomas del envejecimiento y a mejorar la energía y la vitalidad. Además, podría haber recurrido a tratamientos de medicina regenerativa, como la terapia con células madre, que tiene el potencial de reparar tejido dañado y mejorar la salud y el funcionamiento del cuerpo. En el frente de la nutrición, es probable que Yager tenga un nutricionista personal que cree un plan de dieta adaptado a sus necesidades específicas. Esto podría incluir la incorporación de suplementos nutricionales de alta calidad, ricos en antioxidantes y otros nutrientes esenciales para mantener la salud y la energía. Por último, su riqueza también le permitiría tener un entrenador personal de primer nivel. Este entrenador podría desarrollar un programa de ejercicios personalizado que se adapte a sus necesidades, manteniendo su resistencia y fuerza, dos elementos clave para su actuación en el escenario. La historia de Yager, llena de éxitos y reveses, nos muestra que la vitalidad en la vejez no es un producto exclusivo de la riqueza y la fama, sino más bien el resultado de la resiliencia, la pasión y un estilo de vida saludable. Pero, ¿qué pasa cuando uno no tiene los recursos financieros de una estrella de rock? ¿Es posible tener una vida plena y activa en la vejez sin el acceso a tratamientos exclusivos y costosos? Para encontrar la respuesta, volteamos nuestra atención a una mujer extraordinaria, Julia Hawkins. A sus 107 años, esta mujer inspiradora nos demuestra que la longevidad y la vitalidad no están necesariamente vinculadas a la riqueza o al estatus. Su historia, al igual que la de Yager, está llena de perseverancia, pasión y una actitud positiva ante la vida. Así que acompáñennos mientras descubrimos la fascinante historia de Julia Hawkins y examinamos cómo, al igual que Mick, ha logrado mantenerse activa y llena de vida en sus años dorados. Estamos seguros de que su historia le sorprenderá y le inspirará tanto como la de Mick Yager. Hasta la próxima.